¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. En nuestro programa del día tenemos como invitado al Vicepresidente de la Unión Sindical Obrera Uso, Edwin Palma, a quien saludamos. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bien, el motivo por el cual nos acompaña Edwin hoy es para hablar de tres temas muy importantes. Uno es el que tiene que ver con el tema coyuntural por el que atraviesa el país y es la paz. El plebiscito o la votación que será el próximo 2 de octubre y que la organización sindical ha definido, ha decidido apoyar este importante proceso, Edwin. ¿Por qué? Bueno, la Unión Sindical Obrera ha entendido lo importante que es este paso para nuestro país. Nosotros hacemos parte del movimiento sindical que en su conjunto ha decidido respaldar sin vacilación, sin galimatías, este proceso como un gran proceso. Son 52 años de un conflicto armado que ahora está en nuestras manos dejar que se prolongue o cerrarlo de una vez por todas para empezar a transformar este país. Este país necesita modernizarse, salir del atraso en el que está, producto de un conflicto armado que lo único que dejó fue víctimas y un atraso en nuestra sociedad. Por eso nosotros creemos que respaldar el previsito, sacar del conflicto armado a muchos hombres y mujeres y acabar este conflicto es importante para empezar a construir esa paz con justicia social que demanda el pueblo colombiano y obviamente el movimiento sindical hace parte de esa agenda en el posacuerdo y también obviamente tiene autoridad moral para hablar de cerrar este capítulo en razón a que son más de 3.000 las víctimas que le ha puesto el movimiento sindical colombiano al conflicto armado. ¿Por qué se necesita un plebiscito si se firmó el proceso de paz? Bueno, esto se ha considerado por parte de quienes lo manejan de que se necesita la legitimación por parte del pueblo es un proceso que como todos saben lo pudo haber firmado el presidente con la guerrilla y simplemente hacerlo realidad tiene las mayorías en el Congreso a pesar de su impopularidad del presidente ha querido someter esto al referéndum de los colombianos y nosotros hemos entendido como organización sindical, como ciudadanos, como miembros de esta sociedad civil que la paz es superior a Santos, es superior a Uribe, la paz es un derecho del pueblo colombiano y que sin duda alguna silenciar ese gran grupo que ha estado en la vida armada por 52 años va a ser importante para el país por eso no vacilamos en respaldar las conversaciones siempre hemos querido que el conflicto armado se solucione por la vía política hacemos un llamado para que se vinculen a estas conversaciones lo que es el ELN, lo que queda del EPL y que cerremos este capítulo que jamás debió existir en la historia de nuestro país que debe ser borrado de la historia de nuestro país y que es importante ahora a reconstruir una nueva sociedad y una nueva democracia que siempre ha estado limitada por ese fantasma que es el fantasma de la guerra este país no ha podido avanzar en lo social porque se invierten más de 22 billones de pesos al año en un aparato militar que obviamente lo que ha dejado es destrucción de nuestra democracia ¿Quiénes están en contra del acuerdo de paz y por qué? Nosotros creemos que quienes están en contra del acuerdo de paz son los que utilizan a la guerra como su bandera política obviamente insulsan la guerra, insuflan la guerra pero no la combaten es decir, insuflan la guerra para que la combatan soldados de los estratos 1 y 2 que son los que viven en las zonas rurales del país, en las zonas urbanas del país la población menos favorecida igualmente la guerrilla ahí estamos viendo muchos guerrilleros que hoy ven en este proceso su oportunidad de ir a la universidad, de estudiar, de reincorporarse a la vida civil y hay que darles la oportunidad o los vamos a condenar a ellos a una guerra sin sentido por eso quienes están en contra de este proceso son los que no viven la guerra los que solamente viven la guerra desde el Facebook, desde el televisor quienes han visto la guerra solamente en los libros y en las revistas de historia quienes hemos vivido la guerra como esta población barranqueña como este movimiento sindical le decimos ya no más guerras démonos la oportunidad de probar un país diferente y de cerrar este capítulo de 52 años que no debió existir en la historia de nuestro país bueno, precisamente esta campaña del no y también pues la falta de, digamos, pues de lectura de algunas personas del común o de muchos colombianos provoca, genera mucha desinformación frente a los acuerdos hablemos del tema de la justicia transicional ¿qué es esto? la justicia transicional o la justicia especial para la paz eso se ha creado en todos los procesos de paz porque obviamente esto no es una rendición de la guerrilla ni el Estado le pudo ganar a la guerrilla ni la guerrilla pudo tomarse el poder por las armas que es la razón fundamental de un movimiento insurreccional aquí no hubo una derrota de ninguno de los dos bandos y por lo tanto, obviamente ellos no se van a someter a la justicia ordinaria acordaron una justicia especial para la paz que como ya lo dijo incluso la Corte Penal Internacional lo dijo el rector de la Universidad Externada de Colombia que fue asesor de este proceso y es presidente de la Corte Constitucional el doctor Juan Carlos Genao que este proceso es de los mejores procesos en materia de justicia porque no solamente va a garantizar que los que hayan cometido los delitos paguen con penas que allí se establecieron sino que también, además, se cuente la verdad y que se reparen las víctimas a uno le sorprende ver como este proceso desde las víctimas hoy las víctimas están jalonando el sí el sí en el plebiscito es decir, desde las víctimas hay más capacidad de reconciliarnos y de creer que otro país es posible por eso aquellos que solamente han visto la guerra por televisión o que la leen por allí desde mensajes equivocados les queda muy falso multiplicarse pero escuchemos y veamos los testimonios de las víctimas esos que han sido víctimas del conflicto armado hoy le están diciendo sí a la paz porque creen no solamente en los acuerdos en que otra Colombia es posible sino porque han encontrado en esa justicia especial para la paz que no todo es cárcel que es más importante saber la verdad de lo que ocurrió que se les repare como víctimas y sobre todo que se leen garantías de no repetición aquí lo dijo Alan Jara él no gana nada con que sus secuestradores pasen toda la vida en la cárcel él gana más con que no hayan más secuestros y eso es un importante mensaje para la historia de nuestro país ¿Qué va a pasar con las armas de la guerrilla? Las armas de la guerrilla lo han dicho este proceso está vigilado por la comunidad internacional la ONU es la organización de las Naciones Unidas la organización donde están todos los países va a vigilar que la guerrilla entregue las armas y luego de que entreguen las armas esas armas que tanto daño le han hecho a nuestras poblaciones en lugares apartados de nuestro país se fundan en tres monumentos que ya el presidente Santos ha anunciado uno se ubicará en Cuba otro en Nueva York y otro en Colombia para que nuestros hijos puedan ver que esos monumentos son la construcción de lo que fue la guerra y de la esperanza de un país mejor Bien según lo acordado la organización guerrillera tendrá 180 días para el desarme total bueno Edwin hablemos ahora de la democracia ¿cuál va a ser la participación de las FARC en la democracia colombiana? Bueno uno de los puntos importantes del acuerdo es la reforma del código electoral la participación y la defensa o la defensa de la vocería de esas organizaciones sociales de las cuales hace parte el movimiento sindical pero el movimiento sindical tiene que meterse allí para que allí quede la agenda nosotros esperaríamos como movimiento sindical que se garantice el derecho de asociación que se garantice el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga que son los pilares de las libertades sindicales dentro del movimiento sindical pero allí también hay representación para los partidos políticos que no tienen representación en el Congreso es decir para las minorías políticas todos van a tener la oportunidad de hacer política en igualdad de condiciones y por eso este acuerdo no solamente beneficia al grupo político que surja de la desmovilización de la FARC sino también a todos aquellos partidos políticos movimientos grupos políticos que siempre hemos luchado porque se escuchen nuestras voces sin perjuicio de que tengamos o no representación en el Senado que es lo que establece hoy la legislación política en Colombia por eso esto también significa un importante avance para que todos sin perjuicio de que seamos mayorías o minorías tengamos voces en nuestra democracia y eso obviamente va a contribuir a una mejor sociedad Hablemos de esos cinco escaños que tendrá la FARC ya como movimiento político tanto en el Senado como en la Cámara ¿Cómo se va a dar eso? Ellos van a tener una representación directa unas curules asignadas es obvio eso mucha gente no lo entiende pero es obvio que la razón de ser de un movimiento insurreccional es la participación en política y es obvio que como no están en la vida civil pues también deban tener unas asignaciones directas van a tener allí unas asignaciones directas por dos periodos y luego tendrán que someterse a las mismas reglas electorales y democráticas de todos los ciudadanos del país por eso todo merece una transición son 52 años de conflicto es un conflicto muy complejo que por allá en 10 o 15 o 20 años vamos a conocer las razones de ese conflicto muchas verdades dentro de ese conflicto y por eso todo lo que se puede haber acordado allí que tuvo muchos ojos encima incluso la comunidad internacional países garantes la iglesia en fin es mucho más económico no solamente en términos de dinero sino en términos políticos y sociales es mucho más económico que un solo día de guerra por eso queremos parar esa guerra e invitamos a los demás grupos armados a que dentro de la institucionalidad dentro de esta dura democracia nos ayuden a construir un país mejor un país menos desigual y un país con más oportunidades para todos los menos favorecidos la décima asamblea que realizó pues las FARC como grupo guerrillero ¿cuál era el fin de este escenario? básicamente dos fines fundamentales uno era someter a consideración de la guerrillerada pues el contenido de los acuerdos para que lo aprobaran como ya lo dijo uno de los máximos comandantes de la guerrilla hubo un consenso en la aprobación de esos acuerdos y otro es para revisar incluso cómo va a ser el nombre que le van a poner al nuevo partido político y cuál va a ser su transición de la vida armada a la vida civil y pues aquí lo vamos a tener que ver haciendo política en igualdad de condiciones con todos y pues aquí hemos tenido ahora ya libres fuera de la cárcel a paramilitares que se movilizaron en la ley de justicia y paz ahora en la sociedad civil reinsertados algunos obviamente haciéndolo desde el civilismo desde la institucionalidad y con ellos tendremos que controvertir en el marco de las ideas lo importante es que aquí en este país dejemos de matarnos por la contradicción de las ideas tenemos ideas diferentes en orillas opuestas pero eso no nos puede llevar a la violencia física y obviamente a la desaparición que es lo que ha marcado esta sociedad durante más de 50 años hay quienes dicen no voto al plebiscito pues de manera favorable porque Timochenko será el presidente en 2018 es una probabilidad muy lejana este país siempre ha sido gobernado por gobiernos de la élite la burguesía la oligarquía no es el único país que no ha tenido un gobierno alternativo como lo tuvieron los gobiernos latinoamericanos o los denominados vientos del sur ahora mucho menos lo vamos a tener para que Timochenko sea presidente necesita más de 8 millones de votos y nosotros vamos a luchar para que Timochenko se reincorpore en la vida civil deje de matar haga política sin armas pero seguramente muchos no votaremos por Timochenko para que Timochenko gane pues tendrá que tener la aceptación del país y bien difícil que todavía lo tienen no lo han tenido otros otros personajes otros políticos que se reinsertaron desde hace mucho como Navarro como Petro pero tampoco lo han tenido otros políticos importantes para el país que han luchado desde el civilismo como Robledo y otros grandes importantes políticos mucho menos lo va a tener un personaje tan impopular desde el punto de vista de la sociedad colombiana como lo es Timochenko bien hablemos de otros protagonistas en este proceso de paz y son las víctimas ¿qué va a pasar con las víctimas? bueno las víctimas como ya lo mencioné tangencialmente no solamente este proceso se ha centrado en las víctimas no solamente se les va a reparar porque ya hay una ley de víctimas que viene desde hace años sino que también van a encontrar en este proceso la verdad lo que ocurrió ahorita con los familiares de los diputados del valle es importante ahí hubo un acto de reconciliación de la misma forma lo que hizo Santos con la Unión Patriótica en Bogotá reconocer que el Estado no hizo lo suficiente para proteger a los militantes de la Unión Patriótica que se llevaron en una mezcla entre paramilitares el Estado fuerzas militares se llevaron dos candidatos presidenciales cientos de diputados concejales de la Unión Patriótica en todo el país es un paso importante eso demuestra que vamos hacia el camino correcto lo que va a pasar en la Chinita en otras poblaciones del país donde sin duda tendrán que haber actos de reconciliación de perdón no de olvido aquí está prohibido olvidar pero sí de perdón de reconciliación y sobre todo de garantía de no repetición este capítulo de violencia en la historia del país no puede volver a ocurrir y el Estado nos tiene que garantizar eso la guerrilla que ahora se moviliza también quedarán reductos quedarán delincuentes claro que sí eso existe en toda parte del mundo pero tendrá que el Estado garantizar que obviamente los colombianos podamos discutir en el marco de las ideas sin violencia armada que la violencia armada no llegue a la discusión política y que podamos entre todos construir un mejor país o el país que nosotros queramos porque obviamente esa es la democracia y el sistema político que tenemos bien bueno en parte de esa desinformación se dice también que si gana no el gobierno se sentará nuevamente con las FARC y revisará nuevamente lo acordado o lo pactado en La Habana eso es verdad eso es mentira nosotros creemos que no obviamente porque esto es un acuerdo en el que aquí hubo una negociación aquí no hubo una rendición es decir muchas muchas personas en esa falsa información están diciendo que si gana el no la guerrilla va a ir a sentarse a decir ah no pues si yo voy a ir a flagelarme pues Timochenko va a flagelar en la plaza de Bolívar o van a ir a pagar cadena perpetua pues en las cárceles del país yo creo que no va a haber ninguna renegociación es un limbo es un limbo jurídico no se sabe que va a pasar algunos han dicho que se volvería la guerra algunos miembros de la guerrilla han dicho que no que seguirían construyendo caminos hacia la paz hacia la construcción de la paz pero es un limbo que no debemos arriesgarnos al conducir por eso la apuesta que tenemos que hacer es por la refrendación de los acuerdos y luego por la implementación de los acuerdos porque allá hay cosas importantes incluso para los trabajadores tres puntos fundamentales tienen que ver con el movimiento obrero colombiano uno el desarrollo rural es decir cinco millones de trabajadores en el campo van a tener derechos laborales va a haber inspección laboral va a llegar el Estado al campo son trabajadores donde la informalidad supera el 98% donde viven con menos del salario mínimo dos la participación de organizaciones sociales dentro de las cuales está el movimiento sindical que va a tener importante lugar en la democracia y tres sin lugar el tema de víctimas y de reparación colectiva el movimiento sindical es una víctima del conflicto armado y por lo tanto será un sujeto de reparación y se estiman que más o menos 500 organizaciones sindicales en Colombia son sujetos de reparación colectiva y allí tenemos que trabajar hay sindicatos que lo desaparecieron por la vía de la violencia física a otros por la vía de la violencia jurídica en fin pero bueno tendremos que entre todos construir fórmulas de reparación bien Edwin ya para culminar con este tema ¿por qué votar sí al plebiscito? hay que votar sí en el plebiscito sencillamente porque es necesario cerrar este capítulo de la historia de 52 años de violencia política y de violencia armada que lo que ha dejado es víctimas y un país atrasado necesitamos cerrar este capítulo fundir esas armas en tres monumentos y hacer política sin armas respetándonos en la contradicción ideológica en la contradicción política y avanzar hacia un país más moderno más democrático menos desigual con más oportunidades para las personas menos favorecidas este es el país segundo país más desigual de Latinoamérica el séptimo país más desigual del mundo no quiere decir que sea el séptimo y el segundo más pobre del mundo sino que aquí se concentra la riqueza los ricos son más ricos y los pobres son más pobres tenemos que luchar contra esa desigualdad y esperamos un mejor escenario para hacerlo un escenario sin armas bien estamos con Edwin Palma hablando de la importancia del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC a propósito nosotros como semanario obrero estaremos en la ciudad de Cartagena en el cubrimiento de este acto protocolario que se hará allí en la ciudad de Cartagena como ya lo mencionaba es una importante noticia para el país y para el mundo Colombia más cerca de la paz vamos a comerciales y ya regresamos con más información para la lucha reivindicativa y social de los trabajadores colombianos es de suma importancia aprobar estos acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC indiscutiblemente facilitará hacia adelante la movilización civil la movilización democrática y le pondrá fin a una era de macartismo de represión injustificada contra el movimiento judicial y contra el movimiento social los trabajadores colombianos tenemos mucho que ganar votando sí no es cierto que al votar no estamos protestando contra el gobierno de Santos al votar no lo que estamos haciendo es reprobar unos acuerdos que a todas luces sirven a la lucha nacional y democrática de los trabajadores colombianos volvemos al informativo de la clase obrera Edwin Palma vicepresidente de la junta directiva nacional nos acompaña en esta emisión ya hemos hablado del plebiscito las razones para votar por el sí y ahora pasemos a lo que tiene que ver con con este tema también que viene trabajando la organización sindical en las últimas horas como ha sido la revisión de la convención colectiva de trabajo bueno la revisión de la convención colectiva de trabajo es un escenario creado en la última convención en la del 2014 en la que las partes es decir ecopetrol y la uso valga la redundancia revisaremos el contenido de la convención para tratar de llenar vacíos o novedades etcétera que sean en el marco de las relaciones obrero patronal que todos los días pues es dinámica obviamente para nosotros es un escenario muy importante en el marco del derecho laboral colombiano es un escenario de negociación colectiva como cualquiera hay trabajadores dirigentes sindicales representando los intereses de la clase obrera al interior de ecopetrol y esperamos en este escenario que debe durar máximo 30 días que se resuelvan los temas que hacen parte de la agenda gremial de la organización sindical y de lo contrario pues de todas formas y de forma simultánea vamos a seguir trabajando en la preparación del movimiento huelguístico que hemos anunciado pues a nivel nacional y de los que todos ya conocen dentro de esa revisión que podemos decir cuáles son esos artículos que hoy está violando la administración de ecopetrol bueno ecopetrol vulnera transgrede mucho o viola muchos artículos de la convención por ejemplo en Barranca Bermeja desde hace dos años viene violando el artículo 9 restringe el ingreso de los dirigentes sindicales ya tiene una sanción en primera instancia por parte del ministerio por más de 960 millones esto producto una actitud caprichosa de impedir el ingreso a los dirigentes sindicales a la refinería con una clara violación no solamente a la convención sino a las libertades sindicales y a las recomendaciones de la organización internacional del trabajo en el caso colombiano y en el caso de ecopetrol pero además este escenario de revisión busca poner de presente otros temas es decir temas por ejemplo que hoy le duelen a los trabajadores como son la evaluación de desempeño una evaluación de desempeño que nos aplican a los 8800 trabajadores de la empresa que es subjetiva que clasifica forzosamente a los trabajadores en grupos incluso hasta en grupos negativos que ha provocado despidos otro tema es la estabilidad laboral es un tema que ha dolido hemos visto como ecopetrol ha despedido sin piedad alguna a trabajadores con 20 25 años de trabajo que han encontrado solamente en la unión sindical obrera su garantía de estabilidad laboral temas como un escalafón único para los trabajadores de la empresa esto es histórico nosotros luego de 40 años hemos logrado ser más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados en la empresa pero ya hemos tomado la decisión de no quedarnos ahí ahora queremos ser más de la mitad más de la mitad de los trabajadores de la empresa porque eso no solamente tiene un efecto jurídico que es que nos convierte en sindicato mayoritario sino que obviamente fortalece la negociación colectiva y es el mensaje que estamos tratando de llevarle a los trabajadores para que entiendan la importancia de sindicalizarse y por eso próximamente estaremos lanzando una gran campaña de afiliación al interior de los trabajadores de Ecopetrol y otro tema muy importante los trabajadores tercerizados los trabajadores tercerizados los que han sufrido con creces la crisis de los llamados precios o de la llamada crisis de los precios del petróleo son los que más han pagado esta crisis tenemos que poner en la agenda de la negociación los temas que obviamente son de interés de estos compañeros que también son una masa importante para esta organización sindical y que esperamos que obviamente sean atendidos por la administración de Ecopetrol bien en ese sentido cual ha sido como la actitud que ha tenido la administración de Ecopetrol teniendo en cuenta lo que usted ya mencionaba de que hoy se restringe por ejemplo en Barranca Bermeja el ingreso de dirigentes sindicales a realizar la actividad propia yo quiero destacar que esta es una conducta caprichosa y exclusivamente del gerente de la refinería de Barranca Bermeja el señor Orlando Díaz Montoya uno que tiene la oportunidad de moverse por todas las áreas operativas de Ecopetrol en la vid en los campos de producción en la refinería de Cartagena no tenemos esos líos eso es producto de aquí y hace dos años es decir será que el señor Orlando Díaz va a pagar de su bolsillo la sanción de 960 millones que ya le impuso el ministerio y que esperamos que quede confirmada en segunda instancia ojalá los colombianos porque esta es una empresa de todos los colombianos se preguntaran si esto saldrá de los bolsillos del Estado es decir de nuestra empresa o saldrá de los bolsillos del señor Orlando Díaz como acaba de hacer el Consejo de Estado con el gobernador de Antioquia al condenarlo a pagar 1200 millones por el despido de una trabajadora por eso nosotros vamos a luchar no solamente por las libertades sindicales sino por los derechos de los trabajadores está demostrado que si no dejan entrar los dirigentes sindicales hay más violación a los derechos de los trabajadores directos y tercerizados por eso los trabajadores han entendido la importancia de defender las libertades sindicales sobre las libertades sindicales se construyen el resto de derechos los derechos individuales por eso vamos a seguir aquí peleando reivindicando esos derechos sin perjuicio de como ya mencioné la agenda gremial pero también la agenda política que es importante entre eso la modernización de la refinería de Cartagena la 90 del terminal Néstor Pineda la 90 de Propilco de 20 campos maduros en fin ahí tenemos una agenda que llegará al oído de los trabajadores para que los trabajadores tomen la decisión de apoyarnos de sindicalizarse y de salir decididamente a un movimiento huelguístico de ser necesario para defender la empresa y toda esa suerte de derechos que hemos construido a pulso y a costa de muchos sacrificios bien pasemos ahora a ese movimiento huelguístico que viene preparando la organización sindical veíamos en días pasados en nuestro programa el trabajo pedagógico que ha venido haciendo el sindicato todos los dirigentes nacionales y locales estamos hablando un mismo idioma es necesario hacer una huelga por la defensa de los derechos de los trabajadores y por la defensa de la empresa estamos en ese trabajo a nivel nacional creo aprovecho la oportunidad para que hagamos un programa exclusivamente para hablar de la huelga sé que hay muchas inquietudes sabemos desde la Junta Directiva Nacional que el término de huelga está asociado a episodios difíciles para los trabajadores pero tenemos que decir a los trabajadores las normas han cambiado las normas han cambiado incluso producto del sacrificio que ha hecho este sindicato este sindicato de la última huelga reintegró a todos los despedidos producto de un intenso lobby internacional de una modificación de las normas que hoy las tenemos al favor y por eso valdría la pena hacer un ejercicio pedagógico mucho más profundo que obviamente por temas de tiempo no nos lo permite en este programa pero vamos a seguir hablando del tema eso no es ni para mañana ni para pasado mañana estamos en un proceso de revisión en el que esperamos que se resuelvan todos esos temas a nadie le gusta hacer una huelga ni a los trabajadores ni a los dirigentes ni a las empresas ni a la sociedad la huelga es el único instrumento que tenemos los trabajadores y los sindicatos para presionar escenarios de negociación colectiva y donde se atiendan productivamente nuestras demandas Ecopetrol ha confundido el diálogo o la disposición de diálogo con debilidad y nosotros no estamos débiles ya somos más de la tercera parte vamos por ser sindicato mayoritario y si nos toca hacer la huelga la vamos a hacer agotaremos todos los mecanismos de diálogo hemos atendido las invitaciones del gobierno nacional vamos a ir a la firma del acuerdo de la paz en cartagena hablaremos con el presidente santos pero si nos toca hacer una huelga estamos en la disposición de hacerla y esa huelga se hace con los trabajadores y los trabajadores tendrán que tener todas sus dudas absolutamente resueltas a la hora de salir a defender la empresa y sus derechos es la posición que asume entonces la junta directiva nacional la preparatoria de una huelga en Ecopetrol exigiendo mejores garantías laborales que se respeten los derechos de los trabajadores y desde luego la defensa de Ecopetrol como patrimonio de todos los colombianos edo y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa gracias por la invitación a ustedes también muchas gracias por haber estado en el semanario obrero recuerden visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org los espero en la próxima emisión del semanario obrero el informativo de la clase obrera www.usofrenteobrero.org y salgan los pueblos con valor por la internacional www.usofrenteobrero.org 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 www.usofrenteobrero.org